Ya estamos de regreso con más información y les cuento que la compañía farmacéutica Galenicum, con presencia en 52 países, dedicada principalmente al desarrollo de medicamentos genéricos, ha abierto nuevas oficinas en Quito, como un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional, mediante la apertura de nuevos mercados en Latinoamérica. Es el único laboratorio en el Ecuador que todos sus productos cuentan con certificados de bioequivalencia. Quiero darle la bienvenida a Sergio Malagrida, consejero delegado de Galenicum, y al doctor Jesús Frías, con quien conversaré sobre esta alternativa. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Primero y antes que nada, ¿qué es la bioequivalencia? Mire, le agradezco la pregunta, Jacqueline. La bioequivalencia es una norma, una norma que se ha de cumplir y que tiene como objetivo garantizar que un medicamento es igual que otro. Cuando se aplica a los genéricos, lo que intenta demostrar es que un medicamento genérico que cumple la norma de bioequivalencia se puede decir y garantizar que va a comportarse en el cuerpo humano igual que el innovador y, por tanto, garantizando eficacia y seguridad. Perfecto. ¿Qué otras garantías ofrece la bioequivalencia? Pues la norma que acabo de decir es una norma muy exigente y, además, es una norma que, aunque en los Estados Unidos de Norteamérica tiene una formulación y en Europa tiene otra, exigen casi lo mismo. Por lo cual, esa norma lo que garantiza es que el medicamento es de calidad, que los experimentos son trazables y que los ciudadanos y los médicos, los ciudadanos pueden utilizarlos y deben utilizarlos con tranquilidad y confianza, y lo mismo, los médicos los deben de prescribir, sabiendo que están dándole a sus pacientes un medicamento garantizado y a un precio inferior, porque la norma garantiza la calidad técnica. Pero luego, los reguladores pueden pedirle a los fabricantes que tengan un precio ajustado. De hecho, en Europa y en Estados Unidos son sustancialmente más baratos que los innovadores de los que derivan. ¡Qué increíble! Por supuesto, nos da seguridad y tranquilidad. Sergio Galenicum ingresó al Ecuador dentro del plan de expansión de la empresa a nivel internacional. ¿Cuál es su proyección dentro del país? Pues sí, nosotros somos una empresa española, nacida en Barcelona, con planta de fabricación en Madrid, que, como comentabas antes, estamos en más de 50 países. Nuestra experiencia internacional empezó en Perú y luego en Chile. A continuación siguió en Colombia, donde ya hace cinco años que estamos comercializando nuestros productos y ahora entramos en el Ecuador. Entramos, la verdad es que con todo el conocimiento que hemos desarrollado después de estos años en todos estos países y lanzando 25 productos de golpe, que los estamos lanzando, de hecho, la semana que viene ya están aquí en el país. Maravilloso. Y el año que viene contaremos con 25 productos más. Aquí en el Ecuador traemos productos de sistema nervioso central, productos para la epilepsia, para el Parkinson, para el Alzheimer, productos de cardiología, para la hipertensión, para, por ejemplo, el colesterol y productos de oncología, que también es una patología de la que estamos sufriendo en todo el mundo. Perfecto. Así es, Sergio. ¿Qué inversión han realizado hasta ahora? Pues ahora tenemos un equipo de 15 personas ya trabajando en asegurar que el producto primero está registrado y luego está presente en las farmacias y los médicos conocen de él. En el futuro, igual que hemos hecho en otros países, además de incorporar cada vez más profesionales cualificados a la promoción del producto, también cabe la posibilidad de que invertamos en parte del proceso productivo en el país. Perfecto. Doctor, el bioequivalente y un genérico, ¿cuál es el origen de estos? Vuelvo a agradecer la pregunta porque me permite aclarar las cosas. Miren, los medicamentos se desarrollan de una manera costosa, labriosa y larga y cuando llegan al mercado, durante un tiempo están protegidos por una serie de protecciones de datos o protección de patentes, bien. Y pasado un tiempo, esos medicamentos pueden ser fabricados por terceras partes, o sea, por otros laboratorios, muchas veces locales. ¿Un genérico qué es? Eso exactamente. Un medicamento fabricado por un laboratorio que no fue quien lo desarrolló. Y la bioequivalencia es la norma internacional que garantiza que ese medicamento fabricado por un tercero se comporta en vivo igual que el otro. Perfecto. Entonces, un bioequivalente es un genérico. Sí, pero podemos hacer bioequivalencias para otras cosas. La gente interpreta muchas veces que la bioequivalencia es algo que se ha hecho para ponerle cara bonita a un genérico. No es cierto. Cuando un fabricante internacional novedoso cambia un proceso de fabricación, tiene que hacer una bioequivalencia entre lo antiguo y lo nuevo. Cuando un fabricante internacional quiere poner en un comprimido dos productos diferentes, tiene que hacer una bioequivalencia para comprobar que el comportamiento de los dos juntos es idéntico al de cada uno por separado. De manera que por eso es una norma muy, muy exigente e internacional. Porque está pensada para garantizar continuidad y para hacer que los medicamentos tengan calidad. Perfecto, doctor Sergio. Les agradecemos muchísimo por esta entrevista, por este tiempo que han compartido con nosotros y espero puedan disfrutar un poquito de nuestro Ecuador. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y de esta manera finalizamos nuestro programa el día de hoy. Pero los espero mañana con mucho más de En Boga Empresarial. Buenas noches.